Perdónenme por ponerlos a escuchar las brutalidades que dice este concejal del Centro Democrático en Envigado. Pintar a un guerrillero. Pero yo como concejal del Centro Democrático, no puedo permitir que se pinte un mural de alias Heidi dentro de la institución educativa La Paz. Quizás él hubiera preferido que hubiéramos pintado un mural con el rostro del papá de su madrina política que es Pablo Alguín. Él sí, comprobado testaferro del cartel de Medellín. Le exijo que se retracte o demuestre con pruebas, con un fallo, con una sentencia, con una condena. Las injurias que usted está lanzando en contra de Jaime Garzón. Respeta el legado de Paz que él dejó. Respeta la iniciativa del estudiantado de la Paz de plasmar en la pared el mensaje de lucha por la vida de Jaime Garzón. Personas que están marcadas. Camilo, el del CMJ. Ahí quedó marcado, ahí está pintado en el mural el nombre de él. Camilo Restrepo tiene el nombre pintado de él en ese mural y él es integrante. Él trabaja con el pacto histórico, entonces ese mural lo pintaron con una intención completamente guerrillera y de izquierda. Que hace parte de las columnas más grandes guerrilleras del país. Uno de esos muchachos o varios trabajan con esos señores en Bogotá. Alejandro, usted pareciera que no supiera en qué municipio estamos. En el mismo municipio en el que me ha tocado recibir decenas de amenazas, en el que se han metido a mi casa. Para que usted ahora venga a criminalizarme y a mentir diciendo que yo trabajo con guerrilleros. Yo he trabajado con firmantes de paz. Ahora soy asesor en el Congreso de la República. Y usted no puede seguir utilizando los misófonos para seguir estigmatizando. Los políticos del Centro Democrático no pueden seguir utilizando la institucionalidad para relacionarnos con la guerrilla. Para dañar nuestra honra con mentiras y para estigmatizarnos a quienes pensamos diferente a ellos. ¡Respete!